Hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. ¿Cómo? Que hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. Pues que tengo la solución. Brujo de San Miguel Arcángel de la 21 División con primera consulta totalmente gratis. Primera consulta totalmente gratis para que te dé de cuenta si hay misterio o no hay misterio, donde puedes saber la verdad de tu problema, tus futuros y tu presente. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Como el papá de los brujos, el brujo de San Miguel Arcángel. Hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. ¿Cómo? Que hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. Pues que tengo la solución. Primera consulta totalmente gratis. Sí, primera consulta totalmente gratis para que consulte con el brujo de San Miguel Arcángel. Con tu primera consulta totalmente gratis, donde puedes saber tu futuro, tu presente y también tu pasado. El brujo de San Miguel Arcángel te regala la primera consulta totalmente gratis, totalmente gratis. Como dice ella, hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Para que te dé de cuenta si hay misterio o no hay misterio, brujo de San Miguel Arcángel. El brujo de San Miguel Arcángel. Primera consulta totalmente gratis. Atención a toda la persona que me dan seguimientos, gracias a la misericordia de la 21 edición. Si usted quiere obtener su primera consulta gratis con este servidor de misterio, usted puede obtenerla. Toda la persona que me dan seguimiento, gracias a la misericordia de la 21 edición. Le estamos regalando mi gente la primera consulta totalmente gratis, debido a que hay mi gente mucho brujo, mucho brujo, hay mucho brujo, hay más brujo que personas, ahora me mito, que usen en servicios. Entonces, como hay muchos aprendices en las redes sociales y en los medios, estafando y engañando personas, hemos decidido regalarles la primera consulta a nuestros usuarios, totalmente gratis. Para que usted se dé cuenta, si aquí hay misterio o aquí se hace mueca. Primera consulta totalmente gratis. A toda la persona que nos dan seguimiento, gracias a la misericordia de la 21 edición. Primera consulta totalmente gratis. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. El brujo de San Miguel Arcángel te regala la primera consulta totalmente gratis. Para que te beneficies de una consulta espiritual y te de de cuenta, si hay misterio o no hay misterio, primera consulta totalmente gratis. Te regalas el brujo de San Miguel Arcángel. Así que mi gente, ya ustedes lo saben, le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita y usted sea parte de la primera consulta gratis que estaremos regalándoles a esa persona que necesitan y desean saber qué está aconteciendo, qué está pasando en su vida. Así que le invitamos a recibir la primera consulta gratis en nuestros centros espirituales. El brujo de San Miguel Arcángel, gracias a la misericordia de la 21 edición, donde usted encuentra soluciones. Y sobre toda la cosa, mi gente, tratamos de trabajar con la transparencia más clara que puede ver. Cero etafa, cero engaño. Gracias a la misericordia de la 21 edición. Nos cuidamos bastante de eso. Así que ya usted lo sabe. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Así que le invito a que usted disfrute de la primera consulta totalmente gratis. Consulta totalmente gratis a toda la persona que nos dan seguimientos en nuestro canal de YouTube, que siguen nuestra página, que tienen problemas y quieren consultarse. Y saber lo que está pasando y aconteciéndose en su vida. Eso es decisión del viejo San Miguel Arcángel. De que trabajemos así, de esa manera. Y así vamos a estar trabajando. Y así vamos a estar ayudándose y bendiciendo a la persona que necesita. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar.